Estamos viendo aquí a Gabriela Fishman enfrentándose a Soledad Petis aquí en la cancha 1 de Barragán en este domingo por la tarde Gabriela Fishman, Soledad Petis en este encuentro correspondiente al Master de Londres categoría C de tenis femenino encuentro de zona recién arrancado Gabriela Fishman aguardando el saque de Soledad Petis mala la devolución de Gabriela mala devolución de revés va a sacar de nuevo Soledad Petis viene el saque de Soledad sentido una pelota en la cancha del lado que se le fue por la devolución de Gabriela Fishman aquí viene el saque de Petis se acerca de devolver una pelota de Fishman Petis pero impacta en la red su devolución va a sacar de nuevo Soledad Petis la zurda de Gabriela Fishman larga la devolución de Petis estamos viendo el Master de Londres 2012 categoría C de tenis femenino Gabriela Fishman en la cancha 1 de Barragán enfrentándose a Soledad Petis 5-1 arriba este primer set saca a Gabriela una vez más larga una vez más larga esa devolución de Soledad Petis 15-0 arriba Gabriela Fishman que ahora va a sacar de nuevo falta segundo servicio segundo saque aquí pega en la faja sonría Gabriela Fishman por ese último saque va de vuelta ese segundo servicio doble falta aquí de nuevo 15 iguales saca de nuevo Gabriela Fishman tercer falta consecutiva de Gabriela segundo saque le ha salido la devolución de Petis pega en la faja y cae en su propio lado estamos viendo Master de Londres 2012 categoría C de tenis femenino aquí Gabriela Fishman en la cancha de Soledad Petis se acerca a la red y su devolución es ancha y su devolución de Petis